Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Maggie Abad y vamos a realizar una rutina mega intensa para principiantes, cardio de 5 minutos. ¿Empezamos? Bueno, nos preparamos, solamente necesitas un cuerpo, ganas y motivación para realizar esta sesión de cardio intenso para principiantes. Así que 4, 3, 2, empezamos. 5 minutos pasan rápido o lento, depende solamente de ti. Empezamos saltando la cuerna alternamente con los pies, eso es, coordinamos respiración, súper importante. Si ves que no puedes, pues lo haces aquí, ya, y ya está, ¿ok? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manitas al pecho, ¡uh! Eso es, tu cancamón viene a por ti, eso es. Alternamos una pierna y la otra, ¡genial! Suelta el aire, suelto, y suelto, y suelto, ¡eso es! ¡Ay! Me gusta, te gusta, nos gusta, ¡genial! ¡Eso es! ¡Sú, sú, 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 sú! ¡Genial! ¡Síguelo! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso es! 3, 2, 1, muy bien, voy a un lado, ¡eso es! ¡Genial! Suelto el aire y cojo. Intento tocar el codito, la rodilla contraria. Bien ahí, 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 bien ahí. Y nos reservamos la otra pierna, vamos a hacer un ejercicio entre medias, 2, 1, mira, voy al lado, voy al otro, a un lado, al otro, a un lado, al otro, bien. Si no puedo saltar, lo hago aquí, un twist. El objetivo, trabajar la cintura a la vez que hacemos el cardio. Bien ahí. Muy bien, ahí, genial. ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¡Síguelo! 5 minutos intensos de cardio para principiantes. ¡Eso está chupado! Con la otra mano. ¡Sus! 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 ¡Bien ahí! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bah! 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 Suelto el aire, cojo, suelto el aire, cojo, suelto el aire, cojo, suelto el aire, cojo, 5, 4, 3, 2, 1, voy al lado cosecha, salto un pelín, salto, ligeramente si puedo, si no me duele nada y si no lo hago sin el saltito. ¿Ok? Expulso el aire cuando bajo, cojo cuando subo, eso es. Bien ahí. Bien ahí. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Solamente 5 minutos! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Muy bien! Medio jumping jack. ¡Eso es! concentrado el trabajo eso es, no busco rapidez busco movimiento, busco sudar busco sentirlo, busco vivirlo busco que esto va a ser mi medio de vida así que vamos ahí 6, 5, 4, 3, 2, 1 me siento, intento tocar con el pie el glúteo contrario eso es, eso es bien ahí, genial ahí, ahí eso es un poquito más 5, 4, 3, 2, 1 vamos a un lado eso es dale ahí genial ese movimiento eso es lo que busco venga, nos queda muy poco ya así que síguelo eso es 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 1, cambiamos de mano eso es, venga y terminamos lo más rápido que pueda venga va, va, va ahora que ahora te dan más ganas venga, va el último ejercicio de la sesión de hoy y vamos a la ducha vamos a beber 2 litros de agua que estoy muerta de sed eso es eso es y síguelo eso es 40 segundos perdón, 10 segundos 40, digo yo eso es 5, 4, 3, 2, 1 prueba superada muchísimas gracias gente por haberme acompañado en la sesión de hoy ya habrás visto que es súper fácil conseguir tu objetivo es súper amable simpático te sientes súper bien cuando terminas y sobre todo visita mi página web para que veas todo lo que tenemos ahí tenemos calendarios mensuales con retos mensuales que después de este reto de 7 días principiantes seguro que haces alguno más nos vemos en el próximo gente un besito ¡Suscríbete!